Los procesos que se dieron a partir de la reforma de 1918 de la mano del movimiento estudiantil ha permitido a lo largo de la historia ir levantando diferentes banderas. La bandera del ascenso social y de la inclusión a una universidad pública abierta y para todos. Después de 20 años de los hechos del 18, se logró empezar a pensar una universidad gratuita y no arancelada. Hoy pensamos que es una bandera que necesitamos reivindicar cada día porque permite la inclusión social, permite la apertura a una universidad más democrática. Aquello, como en mi caso, de pensarme como primera familia de universitarios, hace que las banderas del 18 y de la inclusión social sean siendo reivindicadas día a día en las aulas, habitando los espacios de la universidad. Es importante que todos y todas podamos participar y seguir defendiendo esas luchas, esas banderas que hoy nos llevan a pensarnos a 100 años de esta reforma como una universidad del pueblo y para el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!